Sí, vamos a entrar con este tema que se da hace unos minutos antes de terminar en la mañanera. Se da de manera muy esporádica, sí, porque como que no se le dio la importancia necesaria, pero cada palabra cuenta y sobre todo cada palabra que dice el presidente en época electoral, en época tan política, claro, claro que cuenta. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que cuando se decida quién va a ser candidato de Morena, va a apoyar a quien gane la encuesta, sea hombre o sea mujer. No importa, quien salga en la encuesta contará con su apoyo. No obstante, aclaró que el apoyo será sólo con su voto porque dijo que no se usarán recursos para beneficiar a ningún candidato de su partido. Usted lo sabe que ya en los últimos meses hemos visto a una jefa de gobierno muy activa, a un Ricardo Monreal que en muchos medios de comunicación dice que él se va a llevar de calle a Marcelo Ebrard y a Claudia Sheinbaum. Y también tenemos a un justo a un canciller que habla que pues sí, él va, él quiere, él quiere ser candidato presidencial de Morena para 2024. El presidente hoy habla ya de una encuesta, el proceso también había sido pues cuestionado, sobre todo por la corriente de Ricardo Monreal que quería otro método, pero el presidente hoy dice esa encuesta y yo la voy a apoyar. Vamos a escuchar cómo lo dijo hace unos minutos ahí en Quintana Roo. Yo voy a estar con el que gane la encuesta. Y de una vez lo voy a decir, para que no estarlo repitiendo, porque no me gusta meterme en estos asuntos, pero también para lo nacional. Cuando se decida quién va a ser candidato de nuestro movimiento, voy a apoyar al que gane la encuesta, hombre o mujer. Ahí se voy a apoyar. Claro, sólo con mi voto, porque no puedo, no puedo utilizar, como era antes, los recursos públicos para beneficiar a ningún candidato y a ningún partido. Pero como ciudadanos, si me dicen a quién va a apoyar de su movimiento, al que gane la encuesta. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.